Aunque tengamos diferencias biológicas y políticas, debemos encontrar y conversar de esto más muy importante. Yo sí le pido a la comunidad de Santander y a todos y a todas que nos pidieron de la campaña, ya pasan rendiciones. Si las rendiciones se han hecho dos, aquí es un medio de la carrera. Hoy, aunque hayamos o no acompañado a un candidato, a Rubens, a Rubens, a Rubens, a Rubens, hoy todos somos Santander. Y quiero dediquernos a enfrentar a buscar salir a juntos, en la medida que trichamos antes, todas y todos avanzamos. No siempre se me complace a mí lo que yo quiero y lo anhelo, no es fácil. Acá le decía al señor alcalde que enseña las cosas fundamentales que Santander está llamado hoy, hoy y mañana está llamada a ser la capital, la capital de esto. Algunas veces uno también es un poco, no sé si yo, pensábamos entrar en un departamento, ¿está? Y siempre es un grano que Santander va a la capital. Lamentablemente, jurídicamente, no es fácil, no es imposible esto. Pero hoy a día nos sentimos soñando que a la capital de la ciudad, la capital de la capital, ya no somos un pueblo. Ya tenemos la capital habitante. La más nacionalidad que aquí se hace, apuesta o beneficia a 250 más, a 12,5 más. Entonces aquí estamos llamados a un costado de carne. Mira, nunca, nunca en la historia de la capital ha habido trato. En esta ley hay una, no es suficiente. No es suficiente. Pero ahí nos va a aplaudir el presidente. Se logró que una plaza de capital llegue a Núñez del Cauca. Mira, se han hecho seis contratos claros. Nosotros seis son departamentales. Y hoy en lugar de sus colegas, casi que son más límites, o más límites, que la gente en el centro de su gasto, es que Santander se lo jodió a una plata. No fue más que conseguir esa plata. No fue el concurso. No fue el concurso. Bueno, uno fue el que nos merecemos. Pero lo dejo con un pueblo jurídico. Y así, seamos un amigo, de Eduardo, de este año, no lo sé. Él, como todos, no es lo que es. Si luego no hubiera sido posible eso. Aquí no lo digo, acá es un millón de poesía. Pero este hombre que seamos un amigo, un niño que sufre, hizo una tarea, se robó. Y hoy le hacía eso. Santander tiene cuatro bancos de lleno y uno cero de productos estantes, es inmerso porque hay unos hospitales en Santander si es regional y ellos están peleando hoy hay un municipio que están planteando el enorme para que hagan un cerrado fracaso aquí es un momento de que hagan un paradoso jugar al clima mucha gente para que aquí se haga el hospital porque esta es nuestra capital es una ciudad por la que todos concluimos aquí hay unos milioneros mestizos, pobres, menos pobres porque aquí estamos todos y todas y eso es muy fundamental este proyecto constituyó el hospital que ya se importa el dominio de pesos por las instituciones que viene y venir hoy tenemos 30 mil millones de pesos o sea que hay unos que hemos perdido una plata y las instituciones que bien tenemos y un tema dos un tema dos ayer estuvo por allá y me decía ¿qué sucedió allá? ¿qué pasa? nunca ha habido plata la democracia permite eso pero realmente aunque han dicho que el consejo se pone yo sé que el consejo está totalmente de acuerdo con nuestra ley la administración mucho más aquí en la institución aquí hay una democracia diferente del punto de vista pero aquí lo importante es que el consejo la alcaldía hoy hoy están comprometidos en este proyecto y también la comunidad aquí no tenemos diferencias conceptuales y mentales y no nos da sus caras lo que pasa es que obviamente la plata no aguanta o sea porque no hay que andar y acá no hay que todo la plata llega si no hacemos esto para una actividad crean en la industria nos quedamos en la montada y ahí es que todo lo tenemos aquí hay una emergencia que había donde no la quitamos los a la 10 payos aquí van a llegar todas las empresas que están hoy a loco y coche vendrían para Santiago de Machado vamos a 58 empresas que hoy se ubicarían casi en empleos y seguramente en un millón de impuestos a muerte acá me pusieron en la comunidad consejo a partir del momento esta empresa se encuentra quien tiene sus caras se va a otro sitio y hoy hay un cliente que va a otro sitio si aquí no le cambian los distintos no se nos puede ir y aquí no tenemos con ningún motivo que eso pase pero además que se fue en la plata ya inundó 17.000 de pesos en muchos meses a ese reino que va a seguir viviendo porque hay muchas sensibilidades en Colombia muchas muchas y también por el cabo hoy hay un ejercicio en el ejercicio técnico inicialmente lo que lo planteó Gustavo en el año 48 en el año estaba planteando la plaza de feria ese es lo que actuaba en ese momento sin embargo hoy amigos y amigas también los otros técnicos que invito a que tenemos yo soy médico yo soy ingeniero yo no acepto lo que han hecho los técnicos ellos consideran que lo que va a ir para allá y el niño que además tipo de edad se ha brindado una vida grande y se ha brindado para mercar nuestros hospitales hoy son los que no pueden crecer y existirían sin parqueo sin auditorio sin cómo hacer la UCI sin cómo hacer todo lo que necesitamos yo tengo las cinco casas aparte de su sal pagando cositas porque no puedo crecer más no tengo parado en este sentido es que estoy pidiendo que hay un hombre que está acá que el consejo que la calle que van todos que van por el edad que así lo van a hacer y que dice hoy esos boletos aquí no vengan a imputir un mes más crean que un mes más no hay un grado no hay un grado o la tal de un 50% que ya nos pasó entonces yo les invito a que todos a ver a que hoy 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 que hay plata que nunca me ha ido a cabo la acción y que hoy todos todos podamos empujar en el edificio que pensemos que el hospital es cierto que es una pero realmente el más beneficio es un chavo y que aquí no va a quedar ni en parís ni en parís ni en parís ni en parís después todo el hospital fue un parís no tiene que cambiar de sitio porque es un inconveniente de vía que no van a pasar a una vía que viene también a la calle no salgan de un poco en medio de las casas y lo pasan a la vía que va para a la calle en la calle ya en la calle Chiquico también ya no van a cambiar de sitio porque hoy bloqueado entonces no va a sacar a las azúas cuando se consiguió en Cali lo importante para comentar que no conocemos es en las azúas de Cali Cali no la puedo a otro lado como que después creció y quedó cercado por eso ustedes ven en la clínica la clínica viene acá en las barras afuera por eso cuando yo se lo vengo a qué decisión quedó cercado sin vida sin cómo sacar a los pacientes cómo llegan los pacientes cómo parquearse una cantidad de insomnientes entonces yo les digo a ustedes que hoy hay un lote que hay la estrategia es que se haga todo un ejercicio que haga todo un ejercicio lo que vamos a avanzar una vez que yo creo que ustedes en la presión que estaba uno es que se ha dejado quitarle a ustedes y dos que es un tema que yo creo que no tocó que no ganar muy pronto la administración no espero que nos coloquemos para ver el tema de sustancias educativas ya hay logrados con el alcalde y nosotros en total que nunca vence un cero cuando hay todos en el final un montón insuficiente porque ya se llegó pero que no se tenga que no porque no no la administración de los pacientes que han escuchado de los pacientes de los pacientes amigos le agradezco la atención y los invito a que hagamos el equipo por el presidente muchas gracias gracias